Leí el orillo del río, he sacado fotos y se ve la carita del duendro y de las rocas. Siento que es una iglesia que está súper, súper, súper trabajado y está todas las piedrecitas una al lado de la otra. Vamos, que mucho necesitaríamos un duendecillo, Hilton, para que nos ayudara a madurar. ¡Wow! ¡Qué tacote, eh! Amigos, ¿cómo están? Por fin hemos llegado a Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo. Hacía muchísimo tiempo que quería venir acá. Este pueblito fue el primer pueblito en recibir el nombramiento de pueblito mágico en todo México. Y dicen que es mágico, que hay muchas leyendas de duendes y de hadas. Eso me da un poco de miedico. Que hay muchas antiguas haciendas coloniales, mucha naturaleza y que quien viene aquí ya no se quiere ir. Así que, amigos, empecemos nuestro recorrido. ¡Vámonos! Vamos a entrar a la placita principal. Vemos todos estos portales tan preciosos. Muchísimo tráfico, siendo de un lugar como un pueblito mágico más chiquito. Pero la cantidad de gente que ya hay, hemos venido pronto. ¡Ah! Miren, ahí están las letras de Huasca. Primer pueblito mágico. Es un imperdible para pararse aquí y hacerse su foto. ¡Hola, señor! ¿Le molesto si le estoy aquí platicando, platicando? ¿Qué está haciendo? Estoy haciendo un florito, miren. ¡Wow! Ya con el hilo ya los paro. ¿Y esto usted cuánto hace que se dedica a hacer barro? Esto ya es de familia. ¿Sí? ¿De generación? ¡Wow! ¿Y es que es muy típica el barro en Huasca de Ocampo? Sí, aquí vemos muchos alfareros. Habremos 23 y todos nos dedicamos al barro. Y lo está haciendo manual, ¿eh? Con el pie, ¿eh? Aquí no hace falta irse al gimnasio. ¿A qué hacer la gimnasia? Lo que pasa es que aquí hay una sola pierna en la que trabaja. Ya. O sea, tiene una pierna muy fuertota y la otra no tanto, ¿no? Y de este va a ser un honguito, miren. Un hongo. Ay, hablando de hongos. Es verdad que aquí en el estado de Hidalgo, en los bosques, hay duendes. Hay mucho bosque y hay mucho hongo. ¿Y duendes? Y duendes. Sí. Ahorita sí hay, pero ya uno que otro ya que sin duendes. Pero a ver, ¿tú te has visto algún duende alguna vez? Allí donde está ubicado el taller, estoy en la orilla del río. Y ahí en la orilla del río he sacado fotos y se ve la carita del duende desde las rocas. ¿Pero eso después de un mezcalito o no? De nada, levantándose. No, no, no. Es de verdad, ¿no? Del día. Bueno, luego iremos a ver si encontramos alguno. Muchas gracias, señor. No le molestamos. Cuánto arte. No sabía que habían tantos alfareros aquí en Huasca. Vamos a andar la placita, a ver cómo es. Sí que tiene mucha vegetación y árboles altotes que hacen que haya sombra. Es como un cántaro, ¿no? Aquí en medio de la placita, una fuente y las bancas para agarrar un poquito de aire. Hoy el día no está tan soleado. ¿Se acuerdan cuando fuimos a Real del Monte? Que había mucho, mucho sol. Hoy está entre solecito y nube, solecito y nube. Y va cambiando la temperatura. Me dijiste, ponte una buena chamarra. Y hoy he venido con chamarra que no quería pasar frío. Aquí donde vemos como el cántaro hay como un sombrero y pone comarca minera. Y es que Huasca de Ocampo también tiene origen 100% minero. Y aquí también habían muchísimas minas. De hecho, Huasca de Ocampo nació por la explotación de minas de oro y de plata. Qué bonita placita, por favor. Y también siento como que está todo muy limpito. Muy bien, cuidadito, decorado. Con este papel picado tan precioso que me encanta. Por ahí continúa la plaza, ¿eh? Está ahí el kiosco. Esta plaza, a diferencia de otras, está como partida por una calle. La cruza una calle. Vamos a ver que en la placita también hay como una estatua. Ah, es una fuente. Sí, sí, cámara, que lo estudié. Es una fuente que tiene dos caras. La primera, que vemos como la bandera de México, simboliza el Bicentenario de la Independencia. Simboliza el Viva México, Viva la Independencia de Miguel Hidalgo. ¿Y el duende qué? ¿De verdad o de mentira? Vamos a verlo. Duendecillo, hola. Es verdad que hay muchos duendes en los bosques de Hidalgo, ¿es verdad o no? Familia, triste, triste. Entonces, ¿tú nos recomiendas que nos perdamos por los bosques a ver si encontramos algún familiar tuyo? Sí, hola mi amigo. Sí. ¿Y tenemos que tener miedo o no? Tenemos que estar tranquilos. Conmigo, ¿sí? ¿Tranquilos? Sí, vale. Pues ya está, nos hemos entendido. Adiós. Y al ladito de la fuente tenemos el kiosco. También está hecho de hierro fundido. Es precioso. ¡Banda! ¡Vamos! ¿Saben que ya reconozco enseguida si es banda? Para mí antes era muy complicado y ahorita así le agarro. No tienen excusa para ponerse a bailar y a cantar aquí, ¿no? ¡Ablá, abblá, abblá! Escuchan la música y se ponen a bailar, ¿no? Están desayunando ahora, ¿no? Amigos. Cuatro, amigos. Y ustedes escuchan música y se ponen a bailar. Claro, es el objetivo. Donde sea. Cámara, vete a andar. ¡Eso! Oye, un placer. Un gusto también. Nos vemos por acá. Ya vieron que en el portal todos estaban ahí desayunando, bailando, cantando. Esto es una fiesta. Ahí donde vas en México siempre hay una excusa para bailar, reír, disfrutar y ser feliz. Y eso me encanta. Y en la misma placita nos encontramos esta super iglesia San Juan Bautista con una fachada totalmente blanca. No tiene ningún detallito como siempre estamos acostumbrados a verlas en otras iglesias. Tiene el arco de la puerta en cantera gris. Y una torre con una campana y una cruz arriba. Y en medio hay un vitral muy grande y Miguel Arcángel. Esta parte de la fachada fue donada por don Pedro Romero de Terreros, que era un español andaluz que tenía mucho dinerico. Y él tenía muchas minas de plata y de oro y muchas haciendas. Y él la donó porque era muy devoto. Y bueno, se ve impresionante. Muy linda, muy cuidadita, todo pintadito. Parece que está recién pintado. Y ahorita vamos a entrar a ver cómo es el estilo arquitectónico por dentro. De piedra volcánica. Es del siglo XVI. La construyeron los franciscanos agustinos. Sí se siente como que es mucho más antigua. Y yo creo que lo reconozco por la piedra volcánica. Y el altar está hecho todo, todo, todo también de piedra volcánica. Siento que es una iglesia que está súper, súper, súper trabajado. Y está todas las piedrecitas, una al lado de la otra, formando estos arcos tan preciosos. Le hace como un lugar muy especial. Parece un lugar muy bonito. Un detallito. Es que no me callo ni debajo del agua. No hay órgano. Siempre encontramos órgano en todas las iglesias. Y no hay. Yo creo que utilizan esto como órgano o como piano de música. Podría ser. Son muy modernos, del siglo XVI, pero muy modernos. Si se viene a Huasca de Ocampo, hay que entrar en la iglesia de San Juan Bautista. ¿Qué rinconcitos te vas encontrando? Es que había leído que era un pueblo mágico. Vamos andando y otro lugar muy pintoresco para sentarse acá, descansar, agarrar aire porque se está fresquito y continuar. Tu chamarra. Ay, es que me he cambiado. Es que hace mucho calor. ¡Wow! Miren. ¡Qué bonitas calles! Casitas bajitas. No hemos visto ni un edificio alto, por suerte. Y todas de colorines. Lo más típico para hospedarse en Huasca de Ocampo eran las cabañitas, que está lleno todo de cabañas. Pero yo en su momento las estuve buscando y estaban carisísimas todas. Entonces, al final encontré un hotel, que luego iremos. Está súper bien de precio. Está a cinco minutos de acá en carro y está todo como muy limpio y tiene muy buenas críticas. Veremos si es tan bueno como dicen. Pero vamos, que no había pa' ahí a una cabaña. Pero esto se ve que son cabañas. Vamos a chismosear un momento. Estas cabañas me recuerdan un poco como casas de los duendes, ¿no? Miren, qué bonito. Parecen como los caminos de un cuento de hadas. Así todo de piedra. Y nada, hemos andado 20 segundos del centro. Y miren, qué paisajes más preciosos. Y otra cabaña, ¿eh? Me acuerdo cuando estuvimos en Real del Monte. O no me di cuenta yo y no me fijé, pero no vi tantas cabañas como acá. Acabamos andando y es como la edificación típica de acá, ¿no? Y también los hoteles, que son cabañitas. Ay, mira, ya nos viene aquí un chiquitín, ¿eh? Oye, ¿tú eres amigo de los duendecillos de Hidalgo o qué? ¿Tú tienes algún amigo duende? No lo sé. Hasta ahorita. Vemos que hay como un tianguis, mercado. Todo de puestitos de comida y también de artesanía. Y vemos que está lleno. Debe ser típico el fin de semana venir acá a desayunar o a comer. Pues estar escuchando la música tan linda. Uy, cámara, que me ha venido para aquí. Aquí hay artesanía, ¿eh? Sí, sí. Guau, todo de artesanía preciosa. Ay, miren qué bonito. Las mariposas. Hemos visto ya varios colibrís. Seguramente en Huasca hay muchísimo colibrí. Nosotros no lo hemos visto. Sí, señor, ¿hay? ¿Hay colibrís? Colibrís, duende, hadas. Tienen de todo aquí en Hidalgo. Muchísimas gracias, señor. Qué bonito, ¿eh? Ay, gracias. ¿Qué son? Es galleta casera. ¿Y lo hace usted? Sí, aquí las hacemos. Qué bueno, a ver. A ver. Es avellana, tenemos almendra, nuezana, honda, no café. Estamos para servirles. Están deliciosas. Gracias. Para el cafecito, ¿verdad? Ideal. Gracias. Vale, veo que hay todo de comida, Dios mío. Lo que no sé que es típico que se come acá en Huasca. Yo me estoy metiendo para aquí, que es donde está la comida. A ver, vamos a molestar al joven. Joven, lo siento, vamos a molestarte. No se preocupe. ¿Eres de acá? De México, soy de México. Ah, y has venido aquí a pasar el fin de semana. Sí. ¿Y qué está comiendo? Estoy comiendo un consomero acuado. ¿Es típico de acá, de Huasca? Sí, de Hidalgo. De Hidalgo. ¿Y está rico? Buenísimo. Muchas gracias. Provechito. ¿Quién es la cocinera de estos manjales? Ah, la señora. Vamos por la señora. Señora, ¿cómo se llama? Ana María Mago. Ana María, ¿usted hace todo esto? Con ayuda de otra persona. Porque es que aquí hay muchísimo trabajo. Sí, sí. ¿Y qué es lo más rico que diga esto? Moni lo tiene que probar porque es típico de Hidalgo o de Huasca. Y de aquí lo típico son los alberjones, la pancita, caldito de hongo y varios guisaditos, que es la verdolaga con carne, el huevito de rancho. Ok. La mayoría es típico de aquí. Todo de aquí. ¿Cómo me dijo albejorrada? Ah, no, alberjones. Es el chúcharo verde que le ponemos al arroz. Nada más que ya maduro lo cocemos como es un frijol. Ok. Lo guisamos con chiquito guajillo, suepazote y le ponemos nopalitos. Y es un caldito. Lo muestras, Luisa. Estos son los alberjones. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Esto es una maravilla. Un caldito de hongo también. ¡Oh! Es que aquí en Hidalgo hay mucho hongo, ¿no? Ajá. Pues, ¿qué hacemos? Unos calditos. Sí. Creo que sí, que habría que probarlos. ¿Cuál te apetece? Yo el de... ¿Este? ¿Cómo se llamaba? Alberjones. Alberjones. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Para agarrar energía, ¿no? ¿Va muy bien? Claro, pues nos vamos a sentar. Y ya está. Sí, ¿no? De momento el caldito. ¡Ay! Es que yo quiero comer más. Estos son carnitas que te enseñan. Mire, esta es la carne adobada. Ok. Esta es la papa con carne. Este es huevo de rancho. Huevo revuelto en fósforo y tomate. Chorizo con nopales. ¡Oh! Y moronga. ¡Oh, la moronga! ¿Chicharón es cómo? Esponjado. Ajá. Y papa con rajas. ¡Wow! La moronga es mucha moronga. Bueno, primero vamos a hacer el caldito. Y luego ya si eso, también te pediré una moronga. Hombre, yo creo que un taquito de moronga, ¿no? No, un taco de moronga. ¡Gracias! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Amigo, yo no pensaba que me fuera a comer un caldito. Cuando veas el taco... ¡Espectacular! ¡Es impresionante! ¡Sí! ¡Es grandotote el taco! ¡Es grandotote y tiene un aspecto! ¡Miren, señores! ¡Miren! ¡Wow! ¡Qué tacote, eh! ¡Gracias! ¡Muy amable! ¡Gracias! Vemos que es toda una familia que está trabajando en el negocio. El lugar donde estamos es espectacular. Vamos a ver. Con nopalito, la salsa como de tomate o el caldito y picantito. Y está muy rico. ¡Oh, mira cámara! ¡Mira qué rico! ¿Verdad? ¡Rico rico! Nos recuerda un poquito al caldo que nos hace mi mamá, pero con el toque picante. Para empezar bien la mañana con energía, esto es ideal, este caldito. ¡Oh! Espérate, cámara. ¡Está muy bueno! Tenía mucha hambre ya. Está lleno de puestitos para comer. Pero aquí estamos como en los portales. Tenemos la fachada de la iglesia enfrente. Con esta decoración, la música en las calles, la gente paseando. Es como muy agradable de estar aquí. Les voy a decir una canción que a mí me encanta. Nos la traemos como chicos. Soy muy mala entonando, pero voy a intentar cantarla con vosotros, ¿vale? Caminos a Guanajuato. Ah, bueno. ¿Va? ¿En qué tono? ¿En qué tono? No sé, en el vuestro yo intento agarrarme. A ver, la voz no vale nada, la vida no vale nada. A ver, no, no, bajito. La vida no... Espérate, que no ves entonar esta canción. A ver. Allá se apuesta la vida y se respeta el que gana. Allá en Emilio, Guanajuato, la vida no vale nada. Se ve Dolores y Danos, ahí me quedo un paisano. Adiós, mi pueblo adorado. ¡Olé! ¡Qué bueno, eh! Yo os he dicho que me gustaba la canción, pero yo no me la sabía tampoco. ¡Ah, no me la sé! Yo pensé que lo ibas a cantar. No, no tanto no, señor. Oye, pero qué talento, qué bien cantan. Me encanta, señor. ¿Son ustedes de acá, de Huasca? Sí, acá de Hidalgo. ¿De Hidalgo? Sí, acá de Hidalgo. Qué bien, pues es súper lindo ir por las calles de acá e ir escuchando la música tan linda que tocan. Gracias. Gracias, un placer. He echado un poquito de salsa, creo que es entre verde y roja, un poquito de las dos. Y vamos a probar esta moronga, que tanto me gusta, mira, moronga. Está muy rica. La esperaba con un poquito más de sabor picantito, ¿no? Es como suavecita. Muy suave, sí. Muy suave, está llenito. Está muy rico. ¿Cámara, y tú? A ver, cámara, que no está diciendo nada. Ah, ¿ya llevas medio taco? Ah, paren aquí, agarren energía y ahorita continuamos el recorrido. Amigos, que hemos venido un momentito al hotel donde me estoy quedando porque vamos a estar dos días en Huasca de Ocampo, ya que mañana iremos a los prismas basálticos, que no me los puedo perder. Y estuve buscando hotelitos por la zona. La verdad, todo estaba bastante alto de precio, no os voy a engañar. Y encontré uno que me llamó mucho la atención por el jardín, que es increíble. Es la finca Las Bóvedas. Acabamos de llegar, la verdad, se ve precioso. Es cierto que está todo, todo verde. Aquí está la parte central. Miren qué lindo que es. Y todas las habitaciones allá. Y la habitación nos ha costado 900 pesos. Y me acaban de dar la llave de la habitación, así que vamos a verla juntitos, ¿va? Y bueno, otra cosita es que el trato es una pareja majísima. Nos está tratando súper bien, encantadores. Estamos en la planta de arriba. Miren, las vistas. La verdad es que el lugar es precioso. Tienen estacionamiento, que eso también está muy padre. Para dejar el carro seguro, porque tienen una valla ya y cierran. Y a ver, esta es nuestra habitación número 8. A ver. Miren, tienen chimenea. ¡Qué bien! Es que en Huasca de Ocampo hace fresquito, ¿eh? Bueno, vemos que tiene la mesita, una televisión chiquita. Aquí con el detallito de la toalla. Me encanta. La cama se ve grandotota, ¿eh? Ahí estoy yo. ¡Hola! Aquí tienen como un armario para colgar las cositas. A ver el baño. Me llama mucho la atención que tienen todo súper, súper, súper limpio. Ah, miren, ¿eh? Es que está súper bien. ¡Qué buena elección! Y aquí al ladito está el baño. Muy limpio. Eso es primordial. ¡Qué bonitos los techos de madera! Miren. Y a ver si es cómoda la cama. A ver. Sí. ¡Ja, ja, ja! Es cómoda. Miren qué bonito. Esto es impagable, ¿eh? Para sentarse ahí, a tomar un cafecito y a disfrutar de la vegetación. Ya nos podemos ir. Que ya llegamos tarde. Tenemos que hacer muchas cosas, ¿eh? ¡Vamos, vamos! Me está encantando Huasca de Ocampo. Y los prismas, ¿qué? Brutales, ¿no? Me voy a quedar alucinada. Los prismas los haremos mañana. Que es que hay muchas cosas que hacer y no nos da tiempo de hacerlo en un día. Dormiremos aquí hoy y mañana nos vamos a los prismas. Estábamos viniendo en carro y dije, paren un momento porque vi esta presa tan, tan gigante que es la presa de San Antonio. Vemos la cantidad de agua que hay, es muy, muy grande. Y esta agua es la que va, creo, hacia los prismas basálticos. Me sorprende mucho la vegetación de alrededor y todas las formaciones rocosas que hay allá al final. Miren qué paisaje más lindo, señores. Salud. Gracias. Que me toca el sol y soy como una florecita. Ya hemos llegado. Estamos para entrar al Museo de los Duendes. Dicen que este museo es único en el mundo. Solo hay este, que trata de los duendes solamente y de las hadas. Y que es espectacular. Y ya que sabemos que hay mucha leyenda de lo duendecillo en los bosques de Hidalgo, era un imperdible. Teníamos que venir acá. Así que, vamos a entrar. Hola. Hola, buenas tardes. Bienvenida. ¿Me permites tu boleto? Claro, estamos entrando ya al museo. ¡Wow! ¿Cómo está? ¿Todo decorado, ambientado con los duendes y las hadas? Hacen como un pequeño recorrido. Van explicando como las leyendas. Hay duendes y hay cada leyenda, pues de cada duende. Que dice, lo fuerte es que cada duende tiene su leyenda. Pero es que esas leyendas son reales, amigos. ¡Reales! Fue uno de los dos caballos preferidos de los duendes dentro del rancho de la señora Cristina. Este caballo nos demuestra que como todo se debe contar con la gri, que es el pelaco. Ya alcanzamos a observar un costado de la enana. Por lo regular siempre va de manera lacia y va pegada al güey. Cuando se llega a encontrar algo raro dentro de la gri, se dice que uno de estos seres ha estado humedeando un poco con el caballo. La mayoría de veces nos termina regalando trenzados que van a asemejarse bastante a lo que son estos. La señora Cristina había encontrado diferentes trenzados, muy similares a lo que se puede ver. Pero como tal, no encontramos una explicación cierta de por qué revisaban todo ese tipo de bromas en las fríes de los caballos. Ella tiene la fortuna de encontrarse con un sacerdote en la región de Mesquitlán. El pueblo nos confiesa que un barroquero alcanzó a observar a un niño bastante pequeñito. Estamos hablando más o menos de unos 15 centímetros. Formado entre sus manitas pequeños, pequeños, pequeños en la región. Se ha dado las manitas hacia adentro, hacia afuera, carpeñando se lo dice. Ese sí como comprueba que estos trabajos los utilizan meramente como diversión. Bueno, el museo es una caseta de madera. Está todo tan bien ambientadito, hace que el museo sea muy, muy especial y un espacio como muy mágico y muy mitológico. Hay varias salas dentro de estas cabañitas de madera y están los duendes con sus leyendas. Aquí tenemos al Merlín. Mi don es el poder y la fuerza. Mi color es el blanco y mi cuarzo es blanco plateado. Yo no sé, pero tiene todo de vinos por alrededor y mucho dinerico. Yo no sé ustedes, pero a mí los duendes es una cosa que de chiquita me gustaba, pero a la vez me daba un poquito de miedito. Y me acuerdo que tenía un vecino que de chiquita siempre me decía ¿Te quieres venir conmigo a la montaña? Él iba a buscar hongos y decía que siempre veía duendes. Y yo eso desde chiquita me quedó. Y pensé, ¿será verdad o mentira? Y ahora veo tanto duende aquí que tengo la piel un poquito chínica porque tienen la cara simpática, son entre niños, ¿no? Y parece que se ríen, pero no sé si se ríen de la vida o se ríen de ti. Miren qué cara. Parece un chiquitín feliz. Vamos a entrar a la casa de los duendes. Qué chiquita. Vamos a bajar. Qué bonito espacio. Todo lleno de duendecillos. Hilton es como un espíritu que en la época más difícil ayuda a crecer y poner paz en esos cuerpos convulsos hasta que llegue la madurez y la liberación con sensatez. Vamos, que mucho necesitaríamos un duendecillo, Hilton, para que nos ayudara a madurar. Ella se llama Bruschetta. Bruschetta en catalán es bruja. Brujita. Dice que es una bruja de las cuevas. Dios mío, yo no quiero ir por las cuevas de Hidalgo y encontrar un duendecillo. ¿Ustedes creen en esto? Yo, yo hay veces que voy por el monte y se escuchan así ruidos raros, ¿eh? También te digo una cosa, cámara. Esto está lleno de dinero, ¿eh? Tendríamos que dejar una monedita con un deseo, ¿no? Porque miren, ¿eh? Hasta cigarros. Puede ser un deseo muy gordo. Puede ser un deseo muy grande, muy gordo. ¿Dónde vamos a ponerlo? Aquí a la brujeta. Soy la bruja de las cuevas, de los lagos y de las fuentes. Cerca del agua y en las noches invernales, de luna llena, mi poder se hace notar. Si deseas pedir un deseo, la mágica noche del día de San Juan es la fecha indicada. ¡Guau! Es muy fuerte porque para mí es uno de los días más importantes del año, la noche de San Juan. ¡Qué fuerte! Pues, don un desech. Vamos a pedir un deseo, ¿sí? ¿A ver? ¿A la nariz de todo? ¡Ting, ting, ting! Brujeta, dame este deseo que se cumpla, ¿vale? Y lo vamos a poner aquí. Se cumplirá. La verdad es que me ha encantado este museo. Como muy mágico, muy místico. Como que te hace poner la piel de gallina. Y es muy diferente a todo lo que conocemos. Así que venga. Está solo a 7 minutos, 4 kilómetros. Y merece mucho la pena. ¿Va? Moni, Moni, Moni. Moni. ¿Qué? ¿Que tienes el pelo trenzado? ¿Qué? ¿El pelo? ¿Me lo has trenzado tú? Yo no. Dios mío, que si no, me han vencido los duendes. Vámonos, vamos. Dios mío, que si no, Dios mío, que si no, Dios mío, que si no, Dios mío, que si no,